Renzo y Javier son dos amigos de la casa, dos colegas que siempre nos encontramos en todas las notas y la verdad que la pasamos bien, ¿no? La pasamos bien, por ahí la gente cree que nos encontramos los eventos, no nos saludamos nada, no, cuando las cámaras apagadas estamos siempre hasta en la mesa, así es, cuando la viene y comiendo seguramente, no es un buen día, así es. Javier conductor de Showroom, Renzo conductor también de espacios y productor que es una larga tarea. Una larga tarea, vamos a valorar a los productores, somos productores, queremos trabajar nada en tira, nada, la verdad que sí, nosotros en Espacio estamos los domingos a las 20 horas por Canal 12 SSC y bueno, mostramos un poco un magazine donde se muestra moda, gastronomía, viajes, un poco más serio. Sí, nosotros hacemos noches, recorridas rocturnas, eventos divertidos, como decía el 100, vamos a los boliches, trabajamos el taurito, la media, dos y después, bueno. Y disfrutamos cuatro. Sí, después de hora que la noche está a las 6, disfrutamos un poco más que antes. Claro. Y también quiero decir a la gente que somos colegas de esperar, porque cuando hay que esperar una nota, como pasó en esta nota que usted va a presentar, hay que esperar. Así es, así es. Bueno, nosotros estuvimos también, ya que hablamos de esperar y hablamos del teatro, estuvieron Mansión Imposible, acá es una obra fantástica que está teniendo mucho éxito en Buenos Aires y ahora están recorriendo las provincias. Por supuesto, nosotros teníamos que estar, yo voy en el Rincón de las Pepas, estuvieron ahí presentes, así que vean la siguiente nota con las diferentes personalidades que estuvieron, ¿no? Sí, personalidad es nacional y viene que elaboró Peter Alfonso, bueno, muchísima gente que vino a estar a la judicia, como decíamos, ¿no? Además estuvo Floppy Tesouro, Virginia Gallardo, la verdad que fue el éxito de Carlos Paz y realmente la gira les está yendo muy bien, así que están disfrutando y cosechando ese. Bueno, y si ustedes no los vieron, aquí tienen la posibilidad. Bueno, mi nombre es Jorge Blanco, gerente general de Tarjeta Subcrédito, piciando todos los espectáculos que se dan en Tucumán. En esta oportunidad, una obra muy taquillera, la obra Éxito en Carlos Paz y como siempre, está en nuestra filosofía poder acompañar a todos los clientes a que se den un gusto, se den un mimo, financiando las entradas en seis cuotas sin interés. Y aquí me encuentro con Iliana Calabró, la verdad que una obra increíble y tener a esta gran persona arriba del escenario es gratificante y todos los tucumanos aplaudiéndote a full. Y bueno, muy feliz ya. Primero este teatro que es un placer verlo así totalmente renovado con sus butacas lindorosas en este rojo fuego. Y bueno, que tantas veces nos albergó, vine con la revista, vine con mi show, vine ahora con esta comedia. Así que siempre es un gusto verlo y bueno, y a los tucumanos no me alcanzan las palabras de agradecimiento porque para un artista ver todo lleno hasta arriba, como me toca verlo, es un mimo al corazón, un mimo a tanto esfuerzo, a tantos años de dedicación y entrega tratando de brindarles lo mejor de uno. Y ahora me encuentro con Peter Alfonso. Antes de que se vayan, perdón, nosotros siempre queremos por lo menos preguntarles cómo la pasaron aquí en Tucumán con su obra. Bien, bárbaro, es la tercera vez que vengo y bueno, siempre la pasamos muy bien. Así que bueno, recién terminamos una función que fue muy linda y bueno, mañana otra y a seguir disfrutando de todo Tucumán. Bueno, nosotros lo dejamos libre porque ahora se van a ver así los persas. Así que Pablo Chávez, atenta, ¿no? Porque Peter se va de resista a la obra. Ella está de casamiento, así que está de fiesta, así que los dos estamos, pero bueno, estamos muy bien. Muchísimas gracias por venir a nuestra provincia, ¿les gustó? Sí, siempre, siempre que vine tres veces con la obra, vine a hacer alguna presencia, tengo amigos acá con familia que he venido también a visitar, así que siempre es un placer venir. Y aquí me encuentro con Flopi Tesouro después de la obra. La verdad que los chicos ya se tienen que ir, pero un saludo por favor para Tucumán, aunque sea. Un beso enorme para la gente de Tucumán, es un placer estar haciendo esta comedia Mansión Imposible hoy y en el día de mañana disfrútenla que no se van a arrepentir. Muchísimas gracias Flopi. Gracias. Super Llama con tu Super Chip de Personal y habla gratis una semana. Personal, cada persona es un mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!